Muy bien, señoras y señores, iniciamos con el evento programado para el día de hoy con el tema valor agregado primario de la fibra de alpaca en la región de Puno. En el marco del proyecto, mejoramiento de los servicios para el incremento del valor agregado primario de la fibra de alpaca de criadores de alpaca en las regiones de Puno, Cusco y Cerro de Pasco. Con Cui 2437-700 en la región de Puno, Cusco y Cerro de Pasco, Cusco y Cerro de Pasco, Cusco y Cerro de Pasco. Vladimir Huizatito, que es el coordinador regional del proyecto en la región de Puno. Por favor, el doctor MBZ, Vladimir Huiza. ¿O está el ingeniero Luis Vargas? Sí, ingeniero Osberlí, ¿se me escucha? Adelante. Muy agradecido, ingeniero Osberlí, con todos los que están en la sala tengan ustedes muy buenas tardes. Agradecido una vez más a lo que es Rediagro por este espacio, por esta tribuna de difusión. En esta oportunidad, como parte del proyecto mejoramiento de los servicios para el incremento del valor agregado primario de la fibra de alpaca con Cui 2437-700, en esta oportunidad la región de Puno nuevamente acá presente en este espacio de difusión a través de lo que es de compartir con ustedes lo que se viene trabajando en los distritos de Macusani y Ahoyani y muy pronto también ya realizar estos trabajos en los distritos de Cojata y Santa Lucía. Como bien lo manifiesta el ingeniero Osberlí, esta actividad vendría a ser en marco del proyecto ya que anteriormente hemos estado ya en este espacio de difusión con lo que es las buenas prácticas de esquila y manejo de vellón y seguidamente hemos hecho... Su micrófono. Vladimir, por favor, tu micrófono. Bueno, creo que la cobertura en la región de Puno es pésima, diríamos, de las empresas proveedoras. Para lo cual es cierto, nosotros acá en la región de Puno, liderado por el ingeniero Yubriela Herrera, estamos emprendiendo con los proyectos productivos y bueno, pues no se tiene la participación del coordinador nacional que es el ingeniero Luis Vargas Gutiérrez y el coordinador regional, el médico veterinario sotanista Vladimir Huizatito. Para lo cual voy a yo permitirme invitar al expositor. El día de hoy nos va a acompañar. Es el señor Reimer Kisper Huamán, de profesión ingeniero textil y confecciones con estudios concluidos en maestría en gestión de operaciones y logística con CIP número 333.265. Él es egresado de la UNAJ Juliaca, una carrera nueva que se crea en la región de Puno y tenemos como consultor al ingeniero Reimer, el cual nos va a dar su exposición el día de hoy, todo lo que es referente al tema de valor agregado. Poniendo un antecedente, dentro del proyecto en el mes de mayo hemos realizado otro curso que era lo que es la esquila electromecánica según las normas técnicas y en el mes de julio hemos visto también lo que es clasificación, selección de la fibra de alpaca y hoy presentamos las experiencias exitosas del valor agregado de la fibra de alpaca en la región de Puno. Para lo cual voy a invitar al expositor, al ingeniero Reimer, para que nos exponga sus experiencias exitosas en la región de Puno. Adelante, ingeniero Reimer. Bien, muchas gracias, ingeniero Berlín. Muchas gracias a Rediagro por este espacio. A continuación voy a hacer la charla virtual del valor agregado primario de la fibra de alpaca en la región de Puno. Esto en el marco del proyecto Mejoramiento de los Servicios para el Incremento del Valor Agregado Primario de la Fibra de Alpaca de Criadores de Alpacas en Arequipa, Puno, Cusco y Pasco, cuatro departamentos, con código único de inversión 2437-700. Un saludo cordial al ingeniero Víctor Alejandro Baca Ramos, director ejecutivo de Agro Rural, al ingeniero David Adolfo Soriano López, jefe de la unidad de cadena de valor agrícola y ganadera, al ingeniero Yuriel Herrera Centeno, jefe de la unidad zonal de Puno, al ingeniero Luis Vargas Gutiérrez, coordinador nacional del proyecto con código único de inversión 2437-700. Al médico veterinario y sociotecnista, al doctor Vladimir Roger Ruizatito, que es coordinador regional del Puno de proyecto 2437-700. Bien. La presente charla virtual sobre valor agregado primario de la fibra de alpaca forma parte del componente 2, en el cual está establecido que se fortalecerá la capacidad de elaborar hilo artesanal de fibra de alpaca. Esto tiene cuatro objetivos, las cuales son el adecuamiento de infraestructuras de 20 centros de hilado artesanal. En la región de Puno ya está adecuado dos centros, que son en el distrito de Macusani y en el distrito de Ajoyano. Y pronto se va a adecuar también en el distrito de Santa Lucía y en el distrito de Cojato. También la implementación de estos 20 módulos para producir hilos, tops y fieltos artesanales. Del mismo modo, se tiene en cuenta que la capacitación va dirigida a 600 productores alpaqueros para el uso de esta planta de hilado artesanal y finalmente la puesta en funcionamiento de estas plantas de hilado artesanal. Centro de procesamiento de hilado artesanal. ¿Qué es este centro? Estos centros son instalaciones que forman y brindan tecnología para mejorar las técnicas artesanales de transformación de la fibra de alpaca para hacerlos más competitivos en el mercado, tanto en calidad como en productividad. ¿Correcto? Bien, vamos a empezar por unos conceptos acerca de todo el proceso de transformación de la fibra de alpaca y darle el valor agregado hasta obtener los hilados. Primero entendamos lo que es la hilatura. ¿Qué es la hilatura? La hilatura es un proceso, es uno de los más esenciales de la industria textil, pues se trata de un proceso en el que las fibras o filamentos textiles se transforman en hilo. Bien, a continuación les presento el flujograma del proceso, donde todo inicia en las buenas prácticas de esquina. Este proyecto está contemplado en el componente 1, este tema, y ya también realizaron una charla virtual mis compañeros del equipo técnico en este aspecto. Así que no voy a ahondar mucho en estos temas de esquina, categorización y clasificación. Luego siguen los procesos de apertura de fibra sucia, proceso lavado, secado, apertura de fibra limpia, proceso de cardado, el hilado propiamente dicha, proceso de vaporizado, lavado y, si es posible, de teñir. La esquina es la operación que consiste en extraer el vellón mediante elementos cortantes. Esto se realiza según la norma técnica peruana 231.370.2019. Categorización. Los rangos de categorización de los vellones de la gelada de alpacas son la extrafina, fina, semifina y gruesa, según la norma técnica 231.300. Y estos son los rangos de categorización de vellones, la extrafina, fina, semifina y gruesa, y los contenidos de calidades tanto superiores como inferiores que debe contener el vellón. Clasificación. Este proceso permite identificar y reparar las fibras en calidades superiores e inferiores. Entre las calidades tenemos la Super Baby, la Baby, la Fliess, la Medium Fliess, la Guarizzo, gruesa y corta, según la norma técnica 231.301. En este cuadro podemos visualizar el micronaje que tiene cada una de estas calidades. La alpaca Baby, por ejemplo, hasta 23 micras. La alpaca Fliess, de 231 a 26.5, y así sucesivamente. Bien. Para darle el valor agregado, ya iniciamos después del proceso de clasificación. Se hace el proceso de apertura. Este proceso de apertura consiste en abrir y separar las fibras para facilitar su procesamiento mediante el movimiento continuo de cilindros y rodillos con dientes metálicos que desmenuzan la fibra, separando las fibras y eliminando estas incursas gruesas como restos de vegetales o polvo. Para ello, nosotros en el proyecto empleamos la máquina abridora o escarmenadora. Es lo que pueden ver en la imagen. La fibra ingresa por la banda transportadora y luego se dirige hacia el tambor principal donde se encuentran estas cubas. Es ahí donde se realiza este proceso de abrir y separar las fibras mediante este movimiento reputatorio del tambor principal. Después de este proceso, continúa el proceso de lavado. Este es un proceso en el cual se busca quitar la mayor cantidad de tierra y materia grasa posible de la fibra de alpaca. Este procesamiento se realiza de manera suave y cuidadosa para preservar la calidad de la fibra. Para ello se emplea agua tibia y detergentes que no dañen la estructura ni las posibilidades de la fibra. En este aspecto es importante controlar ciertos parámetros como es el tiempo, la temperatura, por ejemplo, que debe estar entre 30 y 35 grados Celsius para el proceso de lavado de la fibra de alpaca. También la cantidad de detergente que se emplea. Se tiene que emplear un aproximado de entre 7 y 10% del peso de la fibra. ¿De acuerdo? También es importante mantener esta temperatura constante y evitar el frotamiento excesivo. Porque si nosotros vamos a frotar demasiado la fibra de alpaca, esta va a abatanarse y se va a pegar, se va a formar como unas bolitas así. Una vez que está limpia ya la fibra, se enjuaga varias veces para asegurar la eliminación completa del detergente. En el proyecto nosotros tenemos tinas de lavado, en la cual en la primera tina nosotros realizamos el proceso lavado propiamente dicho y las otras restantes para el proceso de enjuague. Seguido a esto, pasamos a un proceso secado. Antes de esto, se centrifuga la fibra en una máquina centrifugadora. Luego lo secamos cuidadosamente para conservar esta suavidad, el brillo y calidad que tiene la fibra de alpaca. Luego pasamos a la apertura de fibra limpia. Este proceso consiste igualmente en abrir y separar la fibra entre sí, porque después del proceso de lavado siempre se abatana, aunque sea un poco, siempre se abatana. Entonces tenemos que volverlo a pasar por la máquina abridora o la máquina excarmenadora para que haga el proceso de desenredar la fibra lavada. Y a su vez, en este proceso, ya se inicia el proceso de mezclado. En esta etapa, nosotros podemos realizar la mezcla entre la fibra de alpaca, por ejemplo, con el acrílico, si queremos sacar un alpacrílico. O podemos hacer las mezclas de colores, por ejemplo, para sacar tonalidades. Podemos mezclar el negro con el blanco para sacar un plomo y así. En esta etapa es donde se realiza el proceso de mezclas, de acuerdo a lo que nosotros queramos o de acuerdo al requerimiento final del cliente. Después de este proceso, pasa por un proceso de encimaje. En el encimaje se adiciona un agente antiestático, el cual es un aceite emulsionante que nos ayuda en el proceso de cardado. Además de lubricar estas fibras para que se deslicen sin problemas, el encimaje permite hacer un velo con buena cohesión. Se eliminan los problemas de las cargas electrostáticas, se facilita el estirado en la hilatura y evita el piling en las fibras. Este encimaje es muy importante por el tema de la carga estática que posee la fibra de alpaca, sobre todo para el proceso de cardado. Luego pasamos a este proceso de cardado, que es un proceso mecánico fundamental donde las fibras de alpaca se desenredan, se mezclan y alinean en la máquina cardadora. Esta cardadora consta de una serie de rodillos y tambores cubiertos con guarniciones. En este proceso no solo se separa y alinea las fibras, también se eliminan las impurezas residuales que quedan, como restos de vegetales, algunas fibras cortas, que puedan haber quedado después de los anteriores procesos realizados. Además, en este proceso ya se completan las mezclas y al final del cardado las fibras quedan organizadas en un velo delgado y continuo listo para ser transformadas en hilos suaves y uniformes. Las guarniciones que poseen las cardas son surtidas, son cardas en borradoras, para las abridoras también se utilizan algunas guarniciones, son las desnotadoras. Ahí podemos ver en la imagen cómo es el gráfico de las guarniciones. Posee una base, las púas, las puntas y estas tienen diferentes ángulos y códigos las cuales se mencionan acá. Por ejemplo, en una cardadora pueden entrar varios de estos modelos. La 208A, la 211, la 202, la 215. Esto de acuerdo al tipo de rodillo que es. En el tambor principal por lo general se usa la 224. Y en los rodillos limpiadores son las más finas, la 234A, por ejemplo. Y en los trabajadores son ya un poco más gruesas, como la 240. En los rodillos alimentadores, por ejemplo, son las del 212, código 212. Cada una de estas guarniciones tienen diferente altura y diferente grado de inclinación. Luego del proceso de cardado entramos al proceso de hilado propiamente dicho. Este proceso de hilado de la fibra de alpaca es un proceso en el que las fibras que ya han sido cardadas anteriormente se estiran y se tuercen para formar ya un hilo continuo y resistente a través de la máquina aisladora. La fibra de alpaca es conocida por su suavidad, calidad y resistencia. También requiere un manejo adecuado durante el hilado para preservar sus propiedades naturales y evitar roturas. En este tema de la hilatura hay un tema que se llama la torsión que es un aspecto muy importante. La torsión es la condensación de las fibras por medio de rotación de estas en su mismo eje. Esto es lo que proporciona el aumento de rozamiento entre las fibras para formar ya el hilo, para que no se rompa la fibra. En ella tenemos dos tipos de torsiones, la torsión en S y la torsión en Z. La torsión en Z quiere decir que el uso que le da a la torsión gira a la izquierda a la derecha, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj. A diferencia de la torsión en S que es al contrario, donde este es en sentido inverso a las agujas del reloj. Luego del proceso de hilado también se hace un proceso de retorcido que se realiza en las mismas máquinas hiladoras. Esta es la unión de dos o más hilos. ¿Correcto? Luego pasamos al proceso de vaporizado. Este proceso de vaporizado se utiliza para estabilizar, para suavizar y para fijar la torsión del hilado después de su producción. Esto se realiza con la finalidad de mejorar su calidad y manejabilidad. Durante este procedimiento el hilado de alpaca se expone al vapor caliente lo que relaja las fibras y elimina tensiones internas causadas durante el hilado y ayuda a reducir irregularidades y a mejorar la uniformidad del hilado. En esto hay que tener en cuenta un aspecto importante que es la temperatura. La temperatura ideal para realizar el proceso de vaporizado es entre 60 y 70 grados Celsius por un tiempo de 3 a 5 minutos para que nos quede bien. Finalmente pasamos a un proceso de ovillado o madejado que es un proceso mediante el cual se forman las madejas u ovillas según el requerimiento del cliente. De acuerdo a como nos pidan podemos venderlos ya sea en madejas o ya sea en ovillas. A continuación voy a presentar un video acerca del procesamiento que se realiza en estos centros de hilado de San Diego. como podemos observar aquí las señoras artesanas en este caso están realizando el proceso de clasificación que consiste en separar estas fibras de alpaca en las diferentes calidades desde la super baby la calidad baby la fleas la medium fleas la guarizo gruesa y corta para este centro de hilado artesanal se emplean las calidades superiores como son la super baby la baby hasta la fleas y las calidades inferiores se plantea emplearlas en otros procesos como son los procesos de fieltas ahí las señoras hacen todo el proceso de separar estas cifras y clasificarlas de acuerdo a su finur cabe mencionar también que en el proyecto se realizó la formación de estas maestras clasificadoras como parte del componente uno del proyecto luego de este proceso pasa a la máquina abridora estas abridoras que tenemos en el proyecto constan de un motor de dos HP las cuales son encargadas de hacer funcionar el tambor principal donde se encuentran las gatas y también cuenta con un motor de medio HP encargado de la faja de alimentación que es por donde ingresa ya la fibra y realiza el proceso de separar estas fibras y abrirlas como se puede observar ahí ya va saliendo ya la fibra aperturada en esta caseta donde se recolecta estas fibras ya para su proceso posterior y así está y y y y y y y y y después del proceso de apertura ya pasa al proceso lavado en las tinas de lavado que son de tres cosas lo que tenemos en el proyecto en el primero realizamos el lavado con detergente empleando el 10% de detergente del peso de la fibra y la temperatura a tener en cuenta en el proceso lavado es de 30 a 35 grados y en las tinas de enjuague se tiene que ir bajando un poco la temperatura ya 25 grados y en la última tina unos 20 grados esto con la finalidad de no dañar la fibra y que no se abatane ahí las señoras hacen el proceso y va pasando de tina en tina para completar el proceso de lavado ahí se puede observar que ya está realizando el último enjuague con la finalidad de quitarle todo el detergente que se ha empleado y que no quede con detergente en la fibra del papel se dan cuenta que no se hace un flotamiento excesivo en la fibra de alpaca para que no se abatane esta fibra hay que tener bastante cuidado con la fibra de alpaca ya que es una que por su calidad es muy sensible ahí le están quitando el excedente de agua para que después pase a la máquina centrifugadora y se le quite la mayor cantidad de agua posible antes de enviarlo al proceso de secado las cuales se realizan en estos pitotoldos ya que la fibra de alpaca no se debe secar directamente al sol ahí lo van separando las fibras evitando el agatanamiento también para que tenga un buen proceso de secado después de este proceso de secado la fibra de alpaca vuelve a pasar por la máquina abridora y luego pasa al proceso de cardado la máquina cardador esta máquina al igual que la abridora también lo impulsa un motor de 2 HP que hace todo el funcionamiento y también un motor de 3 cuartos de HP en la parte de la salida para el coil la cardadora consta de esa faja de alimentación por donde ingresa la fibra pasa por los rodillos alimentadores hacia el cilindro alimentador principal luego la fibra pasa hacia el tambor principal de la cardadora y esta a su vez pasa por los 3 pares de trabajadores y limpiadores que posee la cardadora y al final nosotros podemos obtener el velo continuo como se puede observar ya la fibra cardada que está lista para el proceso de hilado esta cardadora también cuenta con un variador de frecuencia en el cual nosotros podemos incrementar o disminuir la velocidad según nos convenga por ejemplo para la fibra FLIS nosotros podemos darle mayor velocidad que para la fibra Super Baby por ejemplo entonces nos ayuda para eso el variador de frecuencia luego pasamos al proceso de hilado propiamente hecho donde se tiene en cuenta bastante la experiencia de las maestras de las señoras que hacen el hilado en cuanto al estiraje de la fibra esto ya depende mucho de el nivel del hilado que tengan por ejemplo hemos tenido señoras que están en un nivel básico algunas en el nivel intermedio y otras en el nivel avanzado y la productividad también depende de ello de que tan rápido sepan hacer el hilado esto ya depende de las señoras de su habilidad, de su destreza sobre todo en las manos para el proceso de estiraje y el proceso de torsión lo realizan las máquinas mediante el giro continuo que tienen las cuales están impulsadas por un motor servo las cuales tienen un ahorro energético de hasta el 75% y alcanzan una velocidad máxima de 4200 RPM así como se puede observar es la forma que trabajan las señoras en este centro de procesamiento de hilado artesanal hacen el proceso de estiraje para la formación del hilo esa es la técnica que emplean las señoras para hacer este proceso de hilado y luego también en estas máquinas se hace el retorcido que es ya la unión de dos de estos hilos un aspecto importante es que el hilado generalmente se realiza en torsión Z y para el proceso de retorcido tiene que ser a la inversa es decir, en torsión S estas máquinas hiladoras también se puede hacer el cambio de giro sin ningún problema y esto ayuda a la funcionabilidad del centro de procesamiento para la obtención de los hilos ahí también podemos observar a una señora que está realizando el manejado ya de los hilos que salen en las carretas para que luego pase al siguiente proceso y el proceso final es el proceso de vaporizar en el proyecto nosotros contamos con una vaporizadora a gas en la cual también nos tiene un termostato para controlar la presión de la vaporizadora y ahí vemos que está colocando ya las madejas terminadas listas para ser vaporizadas en los soportes para madejas que tiene la máquina vaporizadora cabe mencionar también que esta máquina vaporizadora cuenta con una termocupla las cuales nos indican el nivel de temperatura que posee dentro de la cámara como les había mencionado la temperatura adecuada para el proceso vaporizado de fibra de alpaca es de entre 60 y 70 grados 6 y el tiempo de vaporizado es de 3 a 5 minutos son aspectos muy importantes a tener en cuenta al colocar ya las madejas procedemos a cerrar la máquina vaporizadora y permitimos el paso del vapor hacia la cámara y permitimos el paso del vapor hacia la cámara y este es el proceso final o la acabada final que se le realiza en las madejas de hilado de fibra de alpaca bien ahí ya se presentan las madejas ya vaporizadas las cuales ya se ha fijado en la torsión ya tiene mayor suavidad también el tacto y posee una mejor trabajabilidad y esos son los resultados finales de este proceso de clasificación tenemos las madejas y bobines fibras cargadas tal como se aprecian las imágenes bien ahora otro aspecto importante de estos centros de procesamiento es la productividad de la planta ¿cómo calculamos esta productividad? para calcular la productividad de la planta de procesamiento de hilado artesanal se utiliza la fórmula general que consiste en la cantidad de fibra procesada por un periodo de tiempo determinado como fórmula general vemos que la productividad es igual a la cantidad de fibra procesada sobre su tiempo de producción por ejemplo la productividad de la máquina abridora es de 6 kilos por hora si nosotros trabajamos en un turno de 8 horas tendríamos una productividad de 48 kilogramos por día del mismo modo la productividad de las cinas de lavado 3 kilogramos por hora en 8 horas tendríamos 32 kilos por día la productividad de la máquina cargador 2.5 kilogramos por hora en un turno de 8 horas podemos realizar hasta 20 kilogramos por día la productividad del amadejador 8 kilos por hora en 8 horas tendríamos 64 kilogramos por día productividad de las máquinas y ladores en esta si varía la productividad dependiendo del título que nosotros vayamos a realizar por ejemplo en el título 2 que es uno de los más gruesos se hace hasta 0.8 kilogramos por día y con las 8 hiladoras podemos obtener 6.4 kilogramos por día la productividad en un título 4 por ejemplo es de 0.4 kilogramos por día por 8 hiladoras sería 3.2 kilogramos por día en el título 6 que es uno de los más delgados también ya la productividad va disminuyendo porque es más delgado tenemos 0.2 kilogramos por día por 8 hiladoras y esto nos da un total de 1.6 kilogramos por día en esto de la productividad de las máquinas hiladoras puede ir mejorando conforme las señoras vayan adquiriendo mayor destreza en cuanto al procesamiento de hilador y la productividad puede incrementarse sin ningún problema y finalmente tenemos la productividad de la vaporizadora que es de 6 kilogramos por hora y en un tiempo de 8 horas tendríamos 48 kilogramos por día otro aspecto importante en estas plantas de procesamiento son los rendimientos de la FIDO porque siempre se va a tener menos por ejemplo en un total nosotros hemos producido 19.156 53 kilogramos es lo que ha entrado de fibra bruta y después del proceso de abrido de lavado nuevamente el abrido de fibra limpia o proceso de cargado tenemos en la salida solo 15.86 kilogramos esto nos da un rendimiento del 82.8% de la FIDO y con una merma de 17.2 en las cuales incluye los restos de polvo de paja o la suciedad que tenga el paja a eso se refiere la merma otro aspecto importante interesante de estos centros es los costos de producción los costos de producción se calcularon en base a la materia prima la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación como materia prima la fibra de empato como ya hemos visto que el rendimiento es aproximadamente del 80% entonces para producir un kilo de fibra nosotros necesitamos en promedio 1.2 kilogramos que luego de sus mermas y las pérdidas nos va a quedar un kilo de hilado para lo cual se consideró 36 soles que es el precio actual de la fibra de alpaca también para el proceso de clasificación igual 2.50 en el uso de detergente igual en estos 10% que les mencioné entra aproximadamente 40 mililitros de detergente por cada kilo de fibra del mismo modo en la mano de obra directa para el personal que va a estar en el proceso de apertura 1 y 2 a un sol 50 ya que va a ser apertura 1 y 2 multiplicado por 2 le dividimos 3 del mismo modo en el proceso de lavado cargado enzimaje hilado retorcido madejado lavado en hilo y el vaporizado nos da un costo de mano de obra de 74 soles y como costos directos tenemos la suma de la materia prima y la mano de obra directa con un total de 118 .38 soles y para el cálculo de los costos indirectos de fabricación como son la depreciación el mantenimiento la energía eléctrica el agua potable y otros gastos administrativos se consideró el 10% de los costos directos lo que nos da un costo de producción total de un kilo de hilado de alpaca de 130 soles aproximadamente también podemos hacer solamente hasta el proceso de cardado en la cual el costo de producción sería de 63 soles el costo de venta con una rentabilidad del 50% sería de 91.5 soles y finalmente el precio de venta incluido IGV lo que quiere decir que podemos dar la boleta factura a 107.97 del mismo modo en el caso de hilado costo de producción 130 soles con una rentabilidad del 50% este costo de venta es de 195 soles y el precio de venta incluido IGV es de 230.1 soles a continuación podemos ver los resultados de esta planta de procesamiento y de las capacitaciones que se ha realizado tanto en el distrito de Macusani como en el distrito de Acoyano eso sería todo muchas gracias por su atención y pasaremos a la ronda de preguntas muy bien agradecerte genero Reimer por la exposición que nos has brindado son las experiencias exitosas que día a día se va elaborando en el ámbito del trabajo para lo cual estimados amigos de la sala voy a permitirme anunciar que podrían escribir en el mensaje las preguntas o levantar la mano y de esta manera ordenadamente responderá las preguntas el facilitador pero sin antes un poquito para rondear quiero invitar yo al responsable al coordinador regional que nos ilustre en cuántas provincias y distritos están emprendiendo este tipo de trabajos para lo cual voy a invitar al médico veterinario zootecnista Vladimir Huizatito para que un poco nos dé más luces y luego las preguntas por favor vayan escribiendo en el mensaje del chat y también los que van a preguntar levantan la mano adelante Vladimir Huizatito hola por favor está en sala Roger bueno creo que está de repente está el ingeniero Luis Vargas el coordinador nacional bueno vamos un poco haciendo el trabajo articulado que se realiza en la región de Puno si bien es cierto el proyecto ha sido focalizado planteado con el inicio del proyecto del año 2019 y Agro Rural recibe este encargo de Midagri a partir de marzo del año 2023 entonces estamos trabajando en las provincias de Guancané San Antonio de Putina Carabaya Melgar Lampa y El Collao en los distritos por ejemplo en Guancané estamos en el distrito de Cojata en lo que es en San Antonio de Putina estamos en la comunidad campesina de Picotani en la provincia de Macusani estamos con dos distritos en el distrito de Ajoyani con el SPAR Ajoyani y en lo que es Macusani estamos con el SPAR Macusani de igual forma en la provincia de Melgar estamos en el distrito de Nuñoa en la provincia de Lampa estamos en el distrito de Santa Lucía y en la provincia del Collao estamos en los distritos de Santa Rosa Mazocruz y el distrito de Capazo por lo cual pido por favor a la sala si hubiera preguntas o levantar la mano y nosotros dar facilidad para que pregunte al facilitador tengo la primera pregunta en el chat está el ingeniero Rigoberto Laura Zucasaca felicitar la participación de lo que es la Universidad Nacional del Altiplano Facultad de Ciencias Agrarias adelante Rigoberto con su interrogante ingeniero Reimio la pregunta es para usted el ingeniero Rigoberto correcto preguntaba acerca del vaporizado si solo es en hilo o también el producto final nosotros como en en la planta de procesamiento de hilado artesanal en vista de que solo estamos llegando a ser hilados el vaporizado lo realizamos en hilo sin embargo hay otros procesos posteriores de la industria textil como por ejemplo el tejido ahí también se hace el proceso de vaporizado para que este le brinde un mayor aspecto y se le dé el acabado final en la planta de procesamiento nosotros solo realizamos el vaporizado en hilado sin embargo en procesos posteriores textiles también se hace este proceso de vaporizado gracias muy bien gracias por la interrogante y si tuviera alguna pregunta más por favor vamos a invitar a los que están en sala ingeniero rigoberto dice muchísimas gracias para la participación y bueno vamos a invitar al coordinador del proyecto que está en estos instantes seguramente en algún parte a ver adelante ahora sí Blasmir Huiza si ingeniero me escucha si correcto adelante adelante bien ingeniero muy buenas muy buenas tardes muy buenas tardes con todos en la sala agradecerle más que todo a a de agro por este espacio de por esta tribuna que nos permite compartir con todos los presentes y con la región y también a nivel nacional y lo que venimos trabajando acá en la región de Puno a través del proyecto mejoramiento en lo que es la fibra y el valor agregado como usted lo comentó estamos acá trabajando en la región de Puno venimos ya con el segundo año de trabajo se ha estado implementado con equipos en lo que es en el distrito de Macusani en el distrito de Ajoyani a lo cual el profesional el ingeniero textil Reimer hoy está compartiendo sus experiencias en lo que es referente a esto de generar el valor agregado anteriormente hemos realizado el trabajo de lo que es las buenas prácticas de esquila y el manejo de vellón seguidamente hemos realizado el trabajo de lo que es la categorización y la clasificación de fibra de alpaca y estas actividades vienen vinculadas a lo que es el procesamiento de la fibra hoy estamos hemos apreciado hemos compartido el trabajo de lo que se viene realizando en estas plantas de procesamiento de lo que es el distrito de Macusani y el distrito de Ajoyani lo que es generar el valor agregado primario una experiencia nueva para los productores alpaqueros pero no de menor importancia ya que con el trabajo que vienen realizando lo que queremos es generarles un valor agregado y a la vez este tratar de compartirles las experiencias y estar también al día con la tecnología nosotros como proyecto venimos trabajando con estos distritos también comentarles a todos los que hoy nos acompañan que también venimos haciendo lo mismo en lo que es el distrito de Santa Lucía así como el distrito de Cojata haciendo lo que es el adecuamiento de estos centros de procesamiento así como también lo que es la implementación con equipos como ustedes lo han podido apreciar son equipos de mini plantas industriales con lo cual la idea también es de que el productor al paquero o el artesano se puedan ya estar familiarizándose con estos equipos también para comentarles que nosotros como proyecto en el marco del proyecto tenemos lo que es la participación en eventos comerciales a través de lo que es agro rural y a través de lo que es la subunidad de cadenas de valor ganadero y en el marco del proyecto tenemos una actividad de de trascendente ya que estos estos artesanos a través del trabajo que van a realizar van a hacer lo que es mostrar su trabajo en lo que es en la ciudad de Lima tenemos una actividad del 13 al 15 de diciembre en lo que en lo que es el salón nacional de lidar artesanal denominado Ilamos Perú entonces del 13 al 15 de diciembre pues vamos a estar ahí en la capital de la república en lo que es la ciudad de Lima en el explanada del parque de la exposición donde vamos a a revalorar al productor al paquero a fin de rescatar la experiencia ancestral del hilado artesanal así como también contribuir al posicionamiento del hilado artesanal y dinamizar la economía de estos centros de hilado y sus privados entonces también para comentarles en el proyecto también está lo que es el acompañamiento en lo que es la gestión empresarial y la comercialización todos los trabajos que se vienen realizando van a ser acompañados con profesionales que les van a tener que apoyar en lo que es el manejo y el mantenimiento de los equipos así como también lo que vendría a ser la comercialización ¿para qué? para que nuestro trabajo sea sostenible agradecidos a todos ustedes por por este espacio de difusión nuevamente y vamos a continuar con lo que es la sección de interrogantes gracias Vladimir sí agradecerte por aclararnos yo sé que es un tema nuevo en el Perú y en la región de Puno esto es lo que es el valor agregado de la fira del Paca que estamos realizando por lo cual yo voy a permitirme hacer unas dos preguntas al ingeniero Reimer ¿ya podrían adquirir las hermanas artesanas que están interesados de diferentes lugares de la región de Puno los hilos? correcto ingeniero de Berlín ya se realizó las capacitaciones y tanto el SPAR Macosani como el SPAR Afoyani ya están en la capacidad de producir de hecho ya tenemos un pedido para esto del salón del hilado artesanal para la ciudad de Lima de 17 kilos de hilado de alpaca en la calidad de hilado de chocé de pozo excelente buen trabajo y cuánto estaría un topcito de 100 gramos que podrían acceder las hermanas artesanas con la siguiente aclaración ¿la fibra es 100% de fibra de alpaca? exacto la fibra es 100% alpaca los hilados son de 100% alpaca no se tiene mezclas ni con lana de vino ni con fibra sintética ¿ya? el costo por kilo es de 200 soles como ya les había mencionado y incluido EGB sería 230 soles ahora si nosotros queremos por ejemplo 100 gramos sería de 23 soles ¿ya? ingeniero de Berlín no se le ha escuchado queremos aprovechar queremos invitar para que haya más preguntas sin temor a nada conociendo que la fibra de alpaca es 100% de alpaca y como dice el ingeniero responsable de lo que es la transformación el ingeniero textil y confecciones me imagino que él es de la capital del sur y creo es de Nuñoa zona alpaquera nos dan esa información que podríamos acceder a comprar tenemos una mano levantada está el señor Rumaldo Quispe por favor nos dice desde dónde se comunica y adelante con su interrogante buenas tardes a todos los que están en la sala agradecerles por esta magnífica invitación yo soy Romulo Quispefanto participando desde Huancabelica que también es una región con bastante producción de alpacas y qué bonita la experiencia creo que es muy saludable al ingeniero Reimer consultarle qué volumen de fibra tienen proyectado procesar anualmente y si ya tienen también un mercado para ese volumen que van a procesar solo eso me podría consultar gracias muchísimas gracias Rumaldo con la aclaración adelante ingeniero Reimer con su respuesta bien muchas gracias por la pregunta la capacidad de producción de la planta es de 40 kilos por semana y en el tema de comercialización en el proyecto también está contemplado el componente 3 que es de gestión empresarial entonces se va a articular con este componente y el componente de transformación para realizar de forma efectiva el proceso de comercialización donde también se busca ingresar a los mercados a los nichos de mercados muchas gracias gracias por la respuesta ingeniero si a continuación tenemos un chat a cargo del señor Orlando Huanca desde Capazo me imagino dice la siguiente pregunta en qué calidad de fibra realizan el hilado y existe diferencia en el costo por favor ingeniero Reimer bien el hilado nosotros lo realizamos en las calidades superiores en la baby en la fleece y en la super baby el costo del baby por ejemplo es de 200 soles en el fleece disminuye en 10 soles o sea 190 soles y para la super baby incrementa en 10 soles o sea 210 soles son los costos que estamos manejando actualmente gracias por la respuesta seguimos invitando a los de sala si hubiera alguna pregunta más caso contrario llegaríamos a la parte final por favor más preguntas podrían levantar la mano con confianza y nosotros gustosos para responderlos si no hubiera preguntas como todo inicio tiene su final queremos invitar a todos los participantes de la sala que abran su cámara y para verlos y también de repente pueden enviar sus saludos por favor para una toma de imagen prendan sus cámaras de esta manera nos vamos a conocer desde qué parte detengo la grabación si por favor bien amigos les invito a cada uno de ustedes anunciar desde qué región desde qué parte del Perú